Música 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 Bueno y con esto combinamos el tema de hoy ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? ¿Qué le iba para levantarte? No, no sonó el timbre ¡Materia! Es todo lo que ocurre en el... Jani Y Katupio, si contabas tu chiste para que nos veamos todos Y así vemos que la suma del... A ver ese grupo allá atrás, ¿de qué se están riendo ustedes? Y bueno, continuando ¿Estás conmigo? Tres, dos, dos... Continúan nomás riéndose Tranquilo, yo me agradezco a ustedes ahora en febrero Línea aquí Y luego acá para hacer una... ¿Te puedo ir, no? Sí Adelante, adelante No sé quién yo... A ver... Ay, ay, ay Llamo acá con la mitad y... Hasta que no aparezca... La faca del señor ¡Nadie sale! Yo acabo acá a tu grande rey ¿Sí? No sé... Yo no estudié... Andá a resúlvales Andá a resúlvales ¿Saben qué chicos? Hoy yo no estudié... Yo no sé nada... ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé... ¿Eh? Oh... Va a traer el mejor canal de Youtube que tenemos ahora Entonces... Decídeme un poco ¿Cómo se llama el actor que está actuando ahora mismo en la actuación? ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo? ¿Para qué es lo que ven yo a la escuela? No se la cago, o sea, yo no voy a aprender, no voy a calentarla haciendo mi hija A ver, ¿por qué se levantan ahí si todavía no terminamos? Este ustedes no se van ahí si no me entregan, este vale puntos y nada ¡Mira ya sonó la campana, profe! Estas cosas le hacían sonar y nada Así la... Y así, vemos que la raíz cuadrada de 16 es 4 Pregúntenos más Acá estamos para aprender, así que pregúntenos más ¿Alguien? Pregunta ya porque aquel sabe dos ¿Dónde? ¿Acá? Sí ¿Y vos dónde estabas? ¿No atendiste aquella clase? Acabé de explicar mi hijo, no podía preguntar y preguntar las mismas cosas ¿No atendiste la clase? ¡Mira, Diego! Si acá tenemos 2 bananas Si acá tenemos más 2 bananas, tenemos 5 bananas Profe, pero 2 más 2 es 4 A las pintas, pero... Deben... Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí A las pintas A las pintas Profe, yo no entiendo lo que vos estás diciendo No entiendo lo que vos estás diciendo Ay, ya me voy a borrar, hay un idioma, quiero que te explique El pene puse un hueco... No! 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 Yo el año pasado desfilé y jamás me dió nada. Eso es verdad porque yo no era tu profesor, ¿sabes? Siempre vale punto. Bueno, a mí nadie me discute. Si no se van, se aplazan en gastronomía, en historia, en ciencias, en la comunicación, en matemática, en astrología, en horóscopo. En todo se aplazan, ¿entendés? Todo va correlativo. A partir de las 7 tienen que estar allá en el desfile. Las 7 yo voy a llamar a la lista ahí. Y el que no se va a aplazar. Yo la he pasado a todas las 7 ahí, las 12, no sé qué, yo voy a invitar y no puedo saber cuánto ya.